Hoy podéis ver cómo sale un ristreto perfecto, un café excelente, con el sistema que todos conocemos de cápsula. Podemos hacer un ristreto corto, fijaros qué cantidad de crema enorme que sale con cualquiera de las máquinas que utilicemos. Podemos utilizar el sistema Espreso Point, podemos utilizar el sistema Vialeti, podemos utilizar el sistema Dolce Gusto, podemos utilizar el sistema Amodo Mio, que es exclusivo y que no está en los supermercados. Podemos utilizar el sistema Monodosis o el sistema Nespresso. Sabéis que tenemos además 200 bebidas diferentes, 12 tipos de cápsulas, tisanas, tés, chocolates, cafés, etcétera, con una calidad excepcional y excelente. Fijaros qué crema de café italiano, perfecto. Ahora también ponemos en marcha el sistema de venta directa para cada tienda o para cada zona, para poder entrar en las casas y poder hacer reuniones en las cuales se ofrece el producto y se vende entre amigas, tomando un café entre amigas o amigos. Fijaros, Italy Coffee Tea Store, es un negocio que en Italia, como ya os hemos comentado, hay 3.000 establecimientos abiertos. En España podéis coger vuestra zona en exclusiva y poder trabajar la zona con estas 200 bebidas y con todas las cápsulas que existen en el mercado.